Dicen que un hombre no lloro Y el que lo dijo se equivoco Eso que hay en mi cara no es lluvia A estas le llaman lágrimas de amor Si un hombre llora es cobarde Palabras necias quien las inventó Y ese fulano nunca quiso en serio Y no le han herido su corazón Que me llamen cobarde, que me digan llorón Es válido mi llanto, estoy llorando de amor Y vuelve No me dejes consumirme en este abismo Y vuelve No se quien soy, me desconozco hasta yo mismo Y vuelve Que tu amor es lo que yo mas necesito Ay, vuelve Para no morir Salva mi corazoncito Ay, vuelve Ay, 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 mami, vuelve Si no regresas No se lo que va a pasar Te lo imploro, mami, vuelve Oh, yo, 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 llevo Yo siempre he volado Y tú sabes quien soy yo Mi perdón E, gu, es Si un hombre llora es cobarde Palabras necias, ¿quién las inventó? Que ese fulano nunca quiso en serio Y no le han herido su corazón Que me llamen cobarde, que me digan yo Es valido mi llanto, estoy llorando de amor Y vuelve, no me dejes consumirme en este abismo Ay, huele, no sé quién soy Ves, conozco hasta yo mismo Ay, huele, que tu amor es lo que yo más necesito Ay, huele, para no morir, salva mi corazoncito Ay, huele, ay, 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 mami, huele Si no regresas, no sé lo que va a pasar Te lo imploro, mami, y vuelve Vuelve, vuelve, vuelve Vuelve, vuelve Por favor, te lo suplico Vuelve a mí Ay, huele, ay, huele, ay, mami, huele Vuelve, ay, huele, ay, y... Gracias.